Vale, pues ahora pasando a lo que es el otro icono, igual que hemos hablado de asesino, pues ahora hablando de Chuty, que también compartiste con él en Gold Level, pero en vez de rival como compañero, ¿cómo fue esa experiencia de estar tantas fechas haciendo duplas con él, encima en un campeonato tan largo? ¿Cómo lo viviste? Yo puedo decir que aprendí mucho, de hecho me dio algunos tips para entrenar y aparte otra visión de las batallas, digamos que yo la mayoría de mi tiempo lo había pasado siendo fan, y aunque ya practicaba fan, entonces tú como fan muchas veces tienes muchas visiones equivocadas sobre las batallas y sobre cómo se pueden llegar a desarrollar, a diferencia de un referente mundial que lleva manteniéndose como 10 años en el top, entonces yo puedo decir que me aportó, y fuera de eso también tuve varias conversaciones, por ejemplo, yo quitando pues el hecho de la competencia, yo sí llegué a aprovechar y le dije, mira, mira, y tú cómo has hecho tanto tiempo para mantenerte del top, ¿cuál es el, o sea, y cuál es la motivación que tú vayas para ganarte, por ejemplo, una cuarta Gold Level si ya te ganaste tres? O sea, al final, ¿qué te motiva a hacer eso, no? Como que me hayan compartido sus experiencias y todo ese tipo de cosas, siento que me ha aportado muchísimo, 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 más allá de, del cinturón y X y Y, eso fue, yo creo que ha sido lo, 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 lo que más pude haber conseguido, ¿no? Porque digamos, uno hace esta, no, quiero ganar, quiero esto, eh, tal, pero pues, bueno, después, eh, existe algo que se llama la depresión del campeón, ¿no? Ganas y ya quedas como que, oh, ahora, ¿qué sigues? La depresión del campeón, bueno, yo por desgracia todavía no he llegado a eso, yo me he quedado con la depresión del subcampeón, que es, no ganas y dices, oh, no, pero bueno. Pero, al menos, te motiva, ¿no? Porque no, el otro, que es cerca, ya puedo ganar, pues si ya te la ganaste cuatro veces, cinco veces, tres veces. Ya, 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 no, a ver, lo único que te puede llegar a motivar es como superar como la marca por la historia, pero es verdad que ya como, sabes, como esto de experiencias de vida, de conseguir cosas que una vez he hecho, pues al final, yo de hecho con Chuty y esta gente pienso lo mismo, que cuando ya has ganado cuatro Gold Levels es como, bro, la quinta, bueno, sí, o sea, está de puta madre, ¿no? Pero ya sabes lo que es, y ni la gente se va a sorprender igual, ni tal, porque lo ven como otra más al final, ¿sabes? ¿Tú tuviste alguna, o sea, esto que dices de depresión de campeón, ¿te ha pasado alguna vez con, no sé, algunas de las cosas que has ganado o todavía no has llegado a ese punto? No, yo creo que no he ganado lo suficiente como para decir, no, sí, ya quede como, no, siento que hay muchas cosas que me faltan por ganar. De hecho, el año pasado perdí como tres finales, por ejemplo, una de ellas contra Chuty en Supremacía, la otra contra luego este parió en México, en Saligabeno, entonces yo digo, me gustaría volver a llegar y me gustaría ganar, pues como final, pues bueno. Claro. Fueron resultados, claro, o sea, fueron resultados que estoy esperando que se me den en algún momento, como yo poder levantar a una internacional o algo por el estilo, entonces yo creo que todavía tengo muchas ganas de competir. Qué guay, ¿vale? Y ya lo último de lo que es esa experiencia con Chuty, ¿cómo, o sea, cómo viste tu nivel en esa gold level? ¿Cómo viste el nivel de la dupla? ¿Fue, o sea, desde la primera fecha sentías que ya tenías como buena química? ¿Sabes, en plan que ya os compenetrabais bien o crees que poco a poco con el paso de las fechas fuisteis aprendiendo para llegar al punto óptimo para ganar? Yo creo que en el paso de las fechas, ¿no? Porque en Colombia perdimos en cuartos, en Chile llegamos al tercer lugar y en Argentina ganamos, entonces, claro, sí siento realmente que ser compañero de Chuty es una responsabilidad muy... Yo siento que a mí el peso de eso me fundió a la cabeza, ¿me entiendes? O sea, eso sí, tuve que ser totalmente abierto y realista con eso, que al final se convirtió en otro peso y otra responsabilidad, además de la competición, que realmente ni hasta que se acabó la competencia supe gestionar de la manera más óptima para dar mi desempeño, o sea, habitual, pues. Entonces, sí, hay que ser... Pero igual es algo que me dejó una buena experiencia, ¿no? Como, o sea, al final uno se contamina la cabeza con ciertas ideas y, ¿no? X o Y cosa, entonces, pues, eso fue... Yo creo que era algo que me tenía que pasar. Qué bueno que me haya pasado, porque al final ya tengo esa experiencia, entonces quizás no me vuelva a pasar. O si pensando, le puede dar como un ritmo distinto. Claro. No, a ver, yo, por ejemplo, como equiparándola a mi caso, yo recuerdo cuando fui a la God Level Mundial, esta que fui en 2019, que había ido con Chuty y con Skone de parejas, íbamos los tres y yo sí que recuerdo... Yo recuerdo que antes de empezar la competición, como... Yo creo que el día de antes de la primera fecha, como que si tuvieron que juntar conmigo en una habitación y hablar conmigo y darle un poco como conversación rollo de padre, ¿sabes? Porque yo estaba en plan de, chicos, o sea, me siento muy mal, tengo como muchos nervios, porque vosotros dos sois buenísimos y me da miedo jodero, ¿sabes? En plan de que nos toque contra gente con mucho menos nivel que vosotros, haya una réplica, me elijan a mí y yo os haga perder en la primera ronda a vosotros dos que sois buenísimos. O sea, yo, por ejemplo, también, no sé si te refieres a algo parecido, pero yo recuerdo que toda esa gira de God Level la viví como pensando eso, en plan, tío, no puedo hacer perder a Chuty, ¿sabes? Claro, ¿no? Y yo que, por ejemplo, lo hice en dos ocasiones, o sea, claro, ¿me entienden? Claro, pues como que, bueno, son cosas que pasan y cosas que tienen que pasarse, nadie nace siendo el mejor, no todas las experiencias se viven de la misma manera, y que al final los fracasos se construyen, ¿no? O sea, no por romantizar el fracaso y no porque funciona así, ¿no? De hecho, hay una frase muy bonita que dice, un ganador es un perdedor con experiencia. No, a ver, yo he hecho en lo mío también, yo en la mía, justo el día esa de la primera fecha, nos tocó en semifinales con Perú, hubo réplica, Jace me eligió a mí y pues perdimos, y después en la última, igual, en la última, en la final, que encima fue, vamos, la final, final justo del evento, en esa fue además una réplica primero, Chuty contra Choque y dieron réplica, después Scone contra Necros y dieron réplica, y después yo otra vez contra Jace y otra vez les mandé a la mierda. Pobre gente, pobre gente. No, pero bueno, es lo que dices tú, que creo que todo esto siempre sirve para aprender y para saber gestionar mejor esa situación, en el caso de que vuelva a ocurrir en un futuro. Ahora ya, yéndonos como a unas preguntas un poco más generales, siempre que viene alguien al podcast le pregunto cuál es su top 5 de freestylers, tanto como lo que es en plan freestyle, como va a ser en plan de freestyle libre, como después otro top 5, lo que es en plan batalla, ¿sabes? De los que para ti batallándose a los 5 mejores. Entonces, ¿cuál sería cada top 5 tuyo? Para mí, o sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, bueno, voy a decir 5 y que la gente los acomode como quiera para que no lloren en los comentarios. ¡Saludos! Para mí, de hecho, yo iba una vez en un bus, iba con gran y control en un bus y empezó a hacer freestyle, y ese es el mejor freestyle que yo he escuchado en mi vida. Y vamos, solamente en un bus se puso a rapear y yo, bro, o sea, qué conciencia, qué conciencia de las palabras tiene este hombre. O sea, qué locura. Joder, no, todo el mundo, yo siempre, en casi todos los tops de freestylers que ponen, siempre a Crew lo ponen como muy arriba. De hecho, hace poco se hizo súper viral en Twitter un freestyle suyo, no sé si lo viste, que era también muy bueno. Y bueno, entonces, en lo tuyo, ese freestyle no se grabó, ¿no? O sea, se cumple lo que se dicen de que los mejores freestylers no se graban. Está en un bus y empezó a decir, Dios mío, Dios mío, debería retirarme mañana. Joder. Bueno, Bennett, o sea, Bennett tiene una gran capacidad competitiva, de hecho, llegó a ser campeón del mundo, pero, digamos, Bennett a nivel de freestyle, composición, ¿me entiendes? Coherencia, métricas, es excelente. O sea, excelente, excelente, excelente. Sasko, Sasko, igualmente, porque tiene, ¿me entiendes? Tiene muchas técnicas, muchas cuestiones. ¿Sabes quién también me gustaba su freestyle de Argentina? Tata. Ah, sí. Sí, pero, o sea, tenía unos freestyl y unas cosas cuando se juntaban con código a hacer freestyle y el uno le completaba la palabra al otro. Qué locura, y ahí aprovecho para meter a código también. Jajaja, ojo, ojo, me gusta, me gusta. Va, pues, pues, buen top, ¿eh? O sea, es verdad que creo que los cinco, yo creo que son de los más mencionados. Quitando a Tata igual, o sea, Tata me ha gustado mucho también que lo hayas incluido, porque es alguien que, lo mismo, yo creo que sobre todo los que llevamos muchos años viendo freestyle hemos visto cosas de Tata increíbles, pero la gente no se suele acordar tanto de él como para meterle un top así, ¿sabes? O sea, que muy bueno, muy bueno, muy bueno.